Es el día en que te conocí Algo extraño yo sentí Tu mirada anunciaba en mi ser Que eras tú mi único amor Y nadie, nadie más que tú Yo soñaba que el atardecer Que aparecerías al fin Yo sería para ti Tú solamente para mí Mas todo aquello fue una sensación extraña Tu mirada anunciaba en mi ser Que eras tú mi único amor Y nadie, nadie más que tú Yo soñaba que el atardecer Que aparecerías al fin Yo sería para ti Tú solamente para mí Mas todo aquello fue una sensación extraña Sensación extraña Sensación extraña Sensación extraña Número y no Gracias.